Un tuit de Guillaume Long. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador con Rafael Correa. A esta persona la entrevistamos en el estudio de Cuba Información, en Bilbao, hace unos años. Una persona, curiosamente, es uno de los pocos ministros de Ecuador no nacidos en Ecuador. En aquel momento él nació en Europa. Y tiene una mirada muy lúcida sobre lo que ocurre en América Latina y también en Cuba. Y le rebate y le responde a la mentira increíble del senador Marco Rubio, este otro arquitecto del sufrimiento del pueblo cubano. Porque el senador Marco Rubio dijo, después de las protestas de Santiago, dijo, no hay un embargo de alimentos de Estados Unidos a Cuba. Eso sería mentira, dice. Porque el año pasado Cuba importó más de 300 millones en alimentos y productos básicos de Estados Unidos. La razón por la que Cuba está al borde del colapso no sería el bloqueo, no sería la política de asfixia que él ha diseñado. No, la razón es porque el marxismo siempre resulta en hambre, pobreza y escasez. Es la narrativa, es la matriz de opinión que sistemáticamente pretenden sembrar en las mentes de no pocas personas. No, no, y hay idiotas, idiotas, idiotas incluso que sufren el bloqueo de este señor y repiten sus palabras. Bueno, pues Guillain Long dice, qué cinismo. Uno de los más agresivos autores del recrudecimiento del bloqueo a Cuba y a los cubanos, porque se trata de un bloqueo al pueblo cubano, diciendo que los problemas de acceso a alimentos no tienen que ver con el bloqueo, que él mismo fortaleció. Él diseñó las 243 nuevas sanciones impuestas por Donald Trump. Veamos los datos. En efecto, en el 2023, Cuba, con sus 11 millones de habitantes, importó 300 millones en productos esenciales de Estados Unidos, incluyendo alimentos, con algunas licencias. Lo hizo con mucha dificultad a través de licencias especiales dadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y mediante un engorroso proceso cuyo único propósito es disuadir que se puedan hacer negocios con Cuba. Pero estos 300 millones, que no nos engañen, se trata de una cantidad irrisoria. Veamos cifras. República Dominicana, 2023, con la misma población que Cuba, importa bienes de Estados Unidos por 300 millones, no, no, por 17.000 millones. Ahí está. Guatemala, con 17 millones de habitantes, importó 9.700 millones de Estados Unidos. Bueno, él da un montón de cifras más, no vamos a aburrir a la gente con las cifras, pero para que se vea que es una cantidad absolutamente irrisoria, que Cuba tiene que pagarlo al cash, algo absolutamente que está... Que no existe en el mundo. Eso ha caducado ya ese sistema en el mundo, sin posibilidad de crédito de ningún tipo y además con un bloqueo financiero y con, vamos a decir, con una amenaza constante a los proveedores de Cuba. El que provee a Cuba de Estados Unidos o de cualquier otro país sabe perfectamente que luego eso tiene consecuencias. ¿Para qué? ¿Para vender unos milloncitos a Cuba? Pues mucha gente no quiere, no quiere suministrar. En todo caso, Cuba va a seguir tratando de importar el pollo congelado y otros alimentos si el precio realmente le beneficia. Sí, exacto. Bueno, pues aquí tenemos... Bueno, son verdades incontestables que se silencian también, porque esto debiera conocerlo no solo el pueblo cubano, sino conocerlo todos los pueblos de la región. Hay un... Bueno, hay que destacar también la posición del presidente de México, que así lo dice claramente, el bloqueo existe, es una realidad, es una guerra económica. Es medieval. Es medieval, es un crimen contra un pueblo, pero Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos está desbocado. O sea, está desbocado y para ello, pues tiene a esos peones, a esos malnacidos, personas desnaturalizadas, que con las mentes ya colonizadas, que responden a los intereses de dominación, intereses hegemónicos de Estados Unidos. Y entonces todas esas narrativas, ellos las repiten. O sea, son repetidores, el guión ya está escrito, y ellos lo que es, tienen que ceñirse al guión que les pone delante los que pagan. Los que pagan. Y estamos hablando de que no es bobería, ¿no? 50 millones de dólares para financiar toda esta plataforma, y después dicen que son independientes. Sí, sí, medios independientes. Después dicen que son medios independientes. No, no, y lo dicen, pero lo dicen los medios españoles, por ejemplo, dicen, según el medio independiente diario de Cuba, según la ONG Independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que son independientes, independientes. Ahí se ve claramente cómo manipulan, cómo mienten, cómo intoxican y cómo engañan totalmente, no pocas personas que no tienen ese nivel de conocimiento, incluso de cultura, puede ser un ingeniero, pero no tiene esos elementos o esos conocimientos que le permitan desentrañar o ver más allá de lo que le están comentando. Cuando uno lee, mira, el diario este de 14 y medio de esta mercenaria, Joana Sánchez, se ve claramente cómo se manipula las mentiras que me dicen, cómo se tergiversa todo, ¿no? Se hace un producto que sea potable y asimilable para sus electores, pero hay ahí maldad, hay ahí una falta total de sentimiento humano, de patriotismo, no hay nada, sencillamente no hay nada, pero tiene sus lectores y esos lectores son repetidores de una mentira, de la misma manipulación, van repitiendo y así va funcionando. Lo mismo con otras plataformas. Plataformas que están ceñidas, hay que decirlo, repetirlo, a la línea, o sea, al guión ya marcado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la ANET, la USAID, que son, digamos, el soporte de todo esto, que buscan derrotar la Revolución Cubana. Ya es una obsesión y esa obsesión se va haciendo mayor en la medida que avance los meses de este año, en el cual tienen la esperanza de que con la presidencia de Donald Trump, pues se logre el objetivo. Ya ha amenazado Donald Trump con que si él es presidente, va a acabar, va a cambiar el régimen de Cuba. Ya, sus amenazas ya están ahí. Y por supuesto, todos estos... Están alborotados. Todos estos freedom fighters, artistas, etcétera, pues están, claro, que son pro-Trump absolutamente. Último parrafito voy a leer de Guillaume Lom sobre Marco Rubio. Dice, la verdad es que hoy el bloqueo a Cuba causa más daños que nunca antes en su historia. Así es. Las sanciones financieras que Rubio apoyó con especial sadismo y que afectan a los cubanos más vulnerables han impedido que Cuba pueda comerciar no solo con Estados Unidos, sino con muchísimos países. Hoy resulta casi imposible tanto importar como exportar desde Cuba porque los bancos internacionales se rehusan a utilizar transferencias por miedo a represalias y multas millonarias de Estados Unidos. La última hace poco a un banco suizo. Las navieras se echan para atrás, las aseguradoras lo mismo. El resultado son carencia, falta de medicamentos, alimentos, combustibles, repuestos para todo tipo de maquinaria, pero Marco Rubio es capaz de hablarnos a renglón seguido de libre comercio. Debería darle vergüenza que cada niño o niña que no se pudo tratar o operar por falta de insumos médicos le llegue a pesar en vida en su conciencia. Marco Rubio. Bueno, genial, genial y sobre todo muy certero esa opinión, es una realidad y debiera estar en todos los medios de manipulación y desinformación masiva para que dejen de serlo y sean serios y sean veraces y que sus lectores pues tengan una visión más real, más verdadera de lo que sucede en Cuba. Se habla mucho de Cuba y aparece incluso si vemos la prensa de los medios las veces que aparece y las redes sociales también que el tema Cuba mucho más que incluso el propio Haití que está pasando la situación bueno, siempre pero durísima, durísima más que otros países en la región porque todo el poder mediático está ahora dirigido a Cuba como nunca como nunca y los efectos de esta guerra económica contra el pueblo cubano se hacen más notables y es más más duro que nunca más duro que nunca hay que señalar también que el gobierno revolucionario está desarrollando como puede atendiendo perdón como todo todo lo que puede los problemas básicos de la sociedad cubana del pueblo cubano y que ha desarrollado y sigue desarrollando una intensa actividad diplomática con países amigos y países que respetan la soberanía de Cuba la independencia de Cuba para entre todo poder paliar o vencer esta guerra económica comercial y financiera que ha impuesto Estados Unidos de forma ilegal hay que decirlo todo esto es ilegal leo